Bueno, hoy vino el muchacho a mi casa a ajustarme la bici y para salir de hoy, ¿no? Digo, haz, para salir a tomar cerveza. Exactamente. Y... Así es la ruta. El tiempo que hace que no hago una ruta en Bunton Park. Veremos a ver, veremos a ver lo que duro yo con esta gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!